Los centros de recuperación por desastres están siendo establecidos a través de las distintas áreas que han sido impactadas. Estos centros son un lugar donde las personas pueden venir a hablar con un representante de los distintos programas federales y estatales que están disponibles para las víctimas de desastre. Así usted puede informarse sobre las distintas ayudas, al igual que si usted no ha tenido oportunidad de solicitar la ayuda o inscribirse con nosotros, puede lograrlo visitando uno de estos centros. A medida que se van estableciendo los centros de recuperación por desastre, FEMA notifica a los medios de comunicación sobre dónde son los lugares, al igual que cuáles son las horas en que están operando, para que así el público y las personas damnificadas por el huracán sepan a dónde pueden acudir para reunirse con los representantes federales y estatales.